Hola, yo soy Nico y hoy voy a hablar del plan lector del Mariano Vaquedo. El Jardín Abierto consiste en una actividad del Mariano Vaquedo que organiza a sus profesores y los alumnos ayudan con el fin de aprender de una forma más divertida y entretenida. Y sus alumnos han asistido a varias conferencias como la de Green Pins. Incluso hubo una conferencia en la que vino González Sinde a nuestro instituto. Y aparte de eso se han hecho muchísimos trabajos como estos. Entre otros muchos más. Ahora que he pedido opiniones a amigos míos sobre el plan lector, allá vamos. Me llamo Adrián y soy de 3º B. Y el plan lector me parece una muy buena idea para que los alumnos del Mariano Vaquero puedan aprender con diversión y hacer algo por el mundo. Hola, yo soy Jesús Loquendo y el plan lector es genial. Hacemos de todo, conferencias, charlas y trabajos. Yo creo que el plan lector es un proyecto muy bien hecho en el que la gente puede leer mejor y más fácil sin tener problemas ni que se sientan obligados. Y bueno, hasta aquí mi reportaje, así que bueno. Like y suscríbete, mi bro. ¡Suscríbete!